Bueno, y hoy empiezan los entrenamientos. Voy a calcerse, Botín. Vuelven los entrenamientos en el fútbol. No va a ser un día cualquiera. Fútbol vigilado. Y aparece el ministro de Salud, Ginés González García. Sí, Ginés González García. Porque, claro, a ver, ayer Ginés declaró que siempre hay una posibilidad de dar marcha atrás en el caso de que se descontrolen los contagios dentro del fútbol. Claro. Vuelven los entrenamientos hoy. Sí. Boque River, 8 y media de la mañana. San Lorenzo también 8 y media. Todos en la zona de 6, a cada uno en su predio. San Lorenzo va al predio de la AFA, donde entra a la selección. Boque River en sus predios. Racing vuelve a las 3 de la tarde en el Tita Matius. Independiente vuelve mañana. A ver, para entender, tres puntitos claros. Todos los futbolistas testeados. Hasta ahora hubo 20 futbolistas, desde las últimas horas del miércoles, jueves, para acá, que dieron positivo en los testeos futbolistas que eran asintomáticos. Claro. Doble riesgo. Si no se hubiesen testeado, podían contagiar en la vuelta de los entrenamientos. Pero además también estaban haciendo una vida medianamente normal, ¿no? No es que estaban encerrados en sus casas. Claro, lo que confirma es que los futbolistas podrían contagiar afuera, como cualquiera. Como cualquier persona, exactamente. Ahora van a estar cuidados, monitoreados. Ahora sí están cuidados. Además, los clubes se comprometieron a monitorear un poco la situación familiar del entorno. Esos 20 futbolistas que dieron positivo de varios clubes, Almendra de Boca, Centurión de River, hay un chico de Racing de Reserva, Bustos de Independiente. Digo, de varios clubes, cuatro en Godoy Cruz, tres en Banfield. No van a entrenar, por supuesto. Son 14 días de aislamiento, no vuelven a los entrenamientos. ¿Cómo es un entrenamiento hoy? ¿Cómo es? Llegan en sus autos, se bajan en dos o tres turnos de entrenamiento. Es decir, unos son citados ocho y media, otros nueve y media, otros diez y media. No más de seis jugadores por turno. Y además, una vez que entran a la cancha, no tienen contacto entre ellos. Se trabaja por zonas. Es decir, un jugador ocupa un rectángulo determinado. Otro jugador ocupa otro rectángulo. No tienen contacto. No es, hola Marcelo, ¿cómo andás? No, no hay contacto entre los futbolistas. Para tener una idea, como fue en Europa, ¿no? Como fue en Barcelona. Por lo menos van a ser 15 días de entrenamientos así. Completamente aislados los futbolistas, uno de otro. Es decir, no hay trabajos tácticos, no hay trabajo de pelotas. Hay trabajo físico. Bueno, pero es lógico porque estuvieron cinco meses parados. Algunos clubes tienen una ventaja. ¿Cuál? Que en su predio de entrenamiento tienen tres, cuatro, cinco, seis canchas a disposición. Entonces citan a todos a la misma vez. Igualmente el gobierno les recomendó que los vayan citando en grupos diferentes, para que no se amontonen. Pero si tenés muchas canchas, vos entras allá, vos allá, vos allá, todos con un preparador físico y con algún integrante del cuerpo médico. Eso va a ser hoy. Y por supuesto, esto que nosotros pusimos acá, porque la palabra de Ginés dijo, bueno, veremos cómo está todo. Sí, pero fue, dijo, fue muy vago. Dice, bueno, si se producen muchos casos y tal vez no algo así. Sí, dijo, siempre está la posibilidad de dar marcha atrás. Digamos, con todos los futbolistas testeados, todos los que van a entrenar a partir de hoy son negativos. O sea, que el riesgo de contagio es mínimo. Son todos negativos y no van a tener contacto entre ellos. Esperemos que no se produzca. Por supuesto. En general, los contagios, no solo de futbolistas, se hacen en la vida cotidiana, privada y no en los lugares de trabajo, en general. Mucho menos en esta etapa, que son 15 días, en donde no van a tener contacto entre ellos. Después de los 15 días, cuando empiecen las concentraciones o tal vez algunos trabajos más donde hay contacto físico, igualmente van a ser todos testeados. Siempre. Así que bueno, volvieron los entrenamientos. Después de tanto, tanto tiempo, casi cinco meses sin entrenarse, hoy arrancan. Buen inicio. Y hoy lo que...